El edificio de Avianca sirvió de maloca para anunciar el regreso de los más de mil indígenas enveras a sus pueblos de origen. El camino hoy inicia, han sido seis meses de mucho trabajo de todo el estado, de todas las autoridades, tanto nacionales como locales, ha participado la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Mientras esto sucedía en el piso 32, al pie del edificio se ultimaban detalles para celebrar la noticia. Con sus rostros pintados, llenos de alegría, la fiesta debía empezar. Anablu, Anablu es el nombre del gallinazo y esta es la danza que los emberachamí están interpretando aquí como parte de esta ceremonia de regreso a su tierra. Según el acuerdo legal logrado por las entidades distritales y nacionales, los 100 primeros indígenas saldrán esta tarde. El día miércoles 600, a los resguardos de Mistratoy, Pueblo Rico, resguardos ubicados en el departamento de Risaralda, justamente cuando hoy 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.